Hola, soy Mónica Fonseca, Embajadora de Medio Ambiente, y les tengo una invitación, pero antes les voy a contar una historia. ¿Sabían que Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe con diversas islas, como el archipiélago de San Andrés y Providencia? En el mundo, Colombia es uno de los países con mayores recursos hídricos, ríos, quebradas y nacimientos de agua. ¿Sabías que el clima de Colombia varía del frío extremo en los nevados hasta los más cálidos a nivel del mar, con dos estaciones secas y dos precipitaciones por influencia de los vientos alicios? Los diferentes hábitats con los que cuenta Colombia permiten que nuestra biodiversidad sea realmente impresionante. Es un número de especies de animales y plantas únicas en el mundo. Pero lamentablemente la siembra de cultivos ilícitos está acabando lentamente con nuestra fauna y nuestra flora. En Colombia, los cultivos ilícitos se localizan en áreas estratégicamente seleccionadas por los narcotraficantes y que cumplen con ciertos requisitos indispensables. Zonas geográficas aisladas de centros urbanos donde la presencia del Estado se dificulta, presencia de abundantes cuerpos de agua para el proceso de eliminación de los desechos tóxicos, presencia de ríos navegables que permitan el acceso de insumos y la salida de grandes volúmenes del producto terminado. Nuestro país es un lugar mágico con diversos climas y rodeado de mucha naturaleza, abundantes ríos, selvas espesas que facilitan la labor de los grupos armados ilegales y la producción del narcotráfico. Es nuestra responsabilidad proteger el medio ambiente que nos rodea y rescatar nuestros valores, nuestra naturaleza y nuestra vida. Cuidar la riqueza de nuestro país y dar a nuestros hijos un mejor futuro es responsabilidad de todos. Yo, Mónica Fonseca, como embajadora del medio ambiente, estoy poniendo mi granito de arena. ¿Y tú qué estás haciendo por Colombia? Te invito a participar en el concurso nacional de fotografía Colombia, país de contrastes. Entre todos podemos hacer la diferencia, es muy fácil. Entra a www.facebook.com slash Colombia, país de contrastes. Ahí está toda la información. Concurso organizado por la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Policía Nacional, con el apoyo de El Tiempo y Avia Tour. Gracias por ver el video.